Música Bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Esta noche, algunos comentarios antes de presentar nuestro reportaje principal que tiene que ver con un alcalde poco transparente. Pero primero queríamos comentar un asunto que ha pasado el jueves 15, el jueves pasado el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que eleva a rango de ley la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es una entidad que desde hace ya dos años se dedica a articular propuestas, a coordinar, a organizar, a sacar data de todo el tema de la corrupción en nuestro país. Esta noticia es importante porque entonces significa que ya tiene un poder mucho mayor y esto además coincide con el lanzamiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que ha sido la semana pasada, lo comentamos en el programa anterior, y que por fin pareciera que hay una voluntad política y hay una intención de realmente ir a luchar contra esta lacra que le hace tanto daño a nuestra sociedad. Y en realidad coincidiendo con eso, hace dos semanas se realizó en Brasilia la quinceava conferencia mundial de lucha contra la corrupción. En esta conferencia estuvo presente entre un montón de personalidades porque hubo más de 1900 personas. Es el juez Baltasar Garzón, él es el ex magistrado de la autoridad española. ¿Puedes grabar después? Es que con la, ¿cómo se llama? La audiencia... ¿Para qué lo dije? No es el juez. No es el juez. No, desde el principio no. No, 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 no. No, si al principio estuvo bien. Sí, a veces... ¿Pero leen los introducciones? Él simplemente a Baltasar Garzón, es magistrado de la Audiencia Nacional del Parque. El más conocido por... El más conocido por... A Pinochet. Desde... ¿Qué...? ¿Cómo fue? Desde cero, Lucina. No, desde cero no. Si me metí un florazo que no lo voy a poder volver a repetir, Luis. Sí, pero es una que salga después todo el bloqueo. ¿Qué un florazo? Es una muqueta huevada la corrupción. Ya ha pasado, ya. Ya, pero ¿desde dónde arranca? No, desde... ¿Podemos ver el último minuto? Sí. No, porque se está grabando, tendría que cortarlo. Lo corto. ¿Y después lo puede pegar? Sí. Ya no. No, ahí, digo, ¿no? Coincidiendo con esto, ¿no? Este, tenemos...